Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Vía aérea, trasladan a Ovidio Guzmán al penal del altiplano. Joven de 24 años se ahorca en su casa de Loma Linda, dejó recados póstumos. Se registra una explosión en las cumbres, una mujer lesionada y daños materiales de consideración. Incendian pick-up en el ejido Piedras Negras, no hay detenidos. Roban con violencia expendio de pan bimbo en la Villa de Fuente. Automóvil fue robado a trabajador de la empresa Racini. Medios estatales adelantan renuncia de Norma Treviño, ella asegura que no se va. Mario Delgado anuncia a Armando Guadiana como precandidato único de Morena al gobierno de Coahuila. De esto y mucho más esta noche en Telezócalo, nosotros así comenzamos. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Ocho de la noche con cinco minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno. Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. Esta noche tendríamos la mínima de 11 grados, cielo completamente despejado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del este. Además, ya en estos momentos nos encontramos a 32% de humedad. Ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual marca los 20 grados centígrados. Si esta noche usted tiene alguna actividad al aire libre, la puede realizar con completa confianza porque no hay actividad de lluvia. Para el día de mañana, viernes, se espera el cielo parcialmente soleado, la máxima a los 25 grados, la mínima a los 14. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. El sábado, cielo completamente nublado, la máxima a los 21, la mínima a los 12 grados. Además, se espera 20% de probabilidad de lluvia. Domingo, cielo parcialmente soleado de nuevo, la máxima a los 22 grados, la mínima a los 10. Ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Mientras, que para el próximo lunes y el martes, el cielo continuará completamente soleado y despejado. La máxima puede ir entre los 23 y los 24 grados y la mínima a mantenerse en los 10 grados centígrados, donde los ráfagas de viento se mantienen en 10 kilómetros por hora en ambos días. Para el cielo de Acuña y de Jiménez, se encuentra completamente despejado. La mínima se mantiene en los 10 grados centígrados. En Cinco Morantiales y Sabinas también se presenta con el cielo completamente despejado y la mínima va desde los 8 a los 10 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia. Y por parte de Estados Unidos, en San Antonio, el cielo parcialmente despejado, la mínima en los 51 Fahrenheit. Ubalde, cielo completamente despejado, la mínima en los 47 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, cielo completamente despejado, la mínima en los 50 Fahrenheit, sin presentar actividad de lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Cuenta y a la venta en 19 con 50. Buenas noches. Me da mucho gusto recibirle. Esta es la información más importante que se ha generado hasta estos momentos. En Culiacán, en un operativo realizado por autoridades federales, fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. La información fue confirmada por fuentes del gobierno federal. La información obtenida señala que Ovidio Guzmán, identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, habría sido capturado durante un operativo realizado esta madrugada en la comunidad de Jesús María. La presunta detención generó bloqueos en distintas vialidades de Culiacán, entre ellas la avenida Constitución, calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del Issste, la salida Norte, espacios Barcelona, Lila Beltrán, Arjona y también a la altura del Huizache. Enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, vehículos incendiados que bloquearon las salidas de Culiacán y despojos de vehículos a civiles. Fue a las 4.30 de la mañana lo que provocó que la ciudad se paralizara por completo. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, solicitó a la población de la capital del estado que no salieran de sus domicilios. Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía no salir. Estamos actuando en consecuencia. Informaremos cuando estemos en condiciones. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, confirmó este jueves la detención de Ovidio N., líder del grupo delictivo Los Menores. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los Guardias Nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la ley nacional del uso de la fuerza. Ovidio N. fue trasladado vía aérea de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde comparecerá ante un juez de control. Fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, al haber sido detenido en flagrancia por el Ejército en posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, debe ser presentado ante un juez de control que determine la legalidad de su aprehensión y su situación jurídica. El detenido fue trasladado a bordo de un helicóptero, mientras que las autoridades enviaron por tierra un camión blindado de la Policía Federal Ministerial, custodiado por otros vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como un objetivo distractor por razones de seguridad. Son las 8, ya con 14, la temperatura en los 19 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, que cuando regresemos, un joven de 24 años se quitó la vida en la vecina ciudad de Golpás y en Piedras Negras, en la colonia Cumbres, se presentó una explosión que dejó a una mujer prácticamente al borde de la muerte. De esto y mucho más, cuando regresemos. La Guardia Nacional Hola, Juli. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Enmerco, supera la cuesta con nuestras ofertas. Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a 64.99. Plata noche a pasa a 14.99 el kilo. Murida de res 80-20 a 96.50 el kilo. Y pilete de mojar de granja a 87.50 el kilo. Vigense al 9 de enero. Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas. Y la temperatura en Piedras Negras en los 19 grados centígrados. Un joven de tan solo 24 años se quitó la vida en la vecina ciudad de Golpaz y dejó unos recados póstumos. Un hombre de joven edad se quitó la vida al atarse un cable de corriente eléctrica al cuello y se dejó suspender de la escalera que da al ático de la casa donde vivía en un hecho ocurrido la noche del miércoles en un área de Loma Linda. La víctima dejó una carta a sus familiares, pero no se ha revelado la posible razón de su fatal determinación y los detectives del sheriff están trabajando en el caso. Esto ocurrió en la calle Nerea. Así que toda la vida se orcó en su casa dentro de su casa. Él se llamaba José Rodríguez, tenía 24 edad. Lo hallaron adentro de su casa porque se orcó donde todas las casas tienen como un cuadrito para subir para arriba al ativo. Como que bajó la escalera, tenía una escalera y de ahí se amarró con un alambre y se orcó. ¿Se ha identificado? Sí, él se llamaba José Rodríguez y tenía 24 edad. Muy joven, ¿quién? Bastante joven. Y sí, era casado, pero no sé si los motivos. Y entiendo que dejó unas cartas ahí para los familiares. ¿Y quién lo encontró? ¿La familia? Sí, la familia lo encontró. ¿Lamentable, Chérife, esto? Pues es triste, ¿verdad? A mí no sé qué pasaría. Muy joven, si era casado o tenía una pareja. No sé qué por una maternilla, ¿verdad? Pero siempre he dicho yo que siempre hay soluciones, ¿verdad? Que no hagan eso. Hay departamentos que ayudan a la gente que tiene problemas mentales, problemas, preocupaciones, ¿verdad? Mejor que... No, que no sé qué tiene la vida. Siempre hay solución para todo. ¿Es el primero del año, Chérife, este? Es el primero del año que ocurre aquí en el condado de México. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Una explosión que provocó la acumulación de gas LP simbró la colonia Cumbres, una vivienda particular y una mujer lesionada. Fuertes daños materiales y varios menores atendidos por crisis nerviosa ocurrió a las 9 y media de la mañana de este jueves en la colonia Cumbres. Protección Civil informó del traslado por parte de vecinos de una mujer para su atención médica. La información redacta que se llama Elizabeth Faría Moreno, de 71 años de edad, quien resultó con lesiones en la ceja, labio y con un dolor cervical. Ella fue llevada a un hospital particular donde se le realizó limpieza, requirió suturas y las imágenes que compartimos con ustedes muestran los destrozos causados por la explosión en la colonia Cumbres con paredes dañadas y objetos tirados por todo el comedor de la vivienda. Las autoridades no han dado a conocer cómo fue que ocurrió la presunta acumulación de gas que dejó a una dama de 73 años lesionada y obviamente a unos niños con crisis nerviosa. Hablando de siniestros ocurridos en Piedras Negras hoy, en el ejido Piedras Negras, alguien al parecer intencionalmente le prendió fuego a una troca. La Policía de Investigación Criminal tomó conocimiento del incendio que se registró en una pick-up que se encontraba estacionada en las calles de Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata en el ejido Piedras Negras, aparentemente en forma intencional debido a que localizaron botellas con gasolina. El agente investigador del Ministerio Público, Juan Carlos Rivas Saucedo, indicó que elementos de servicios policiales determinarán si fue en forma intencional. Sí, tenemos por ahí ya una información de un incendio en el ejido. Por ahí los agentes de la Policía Investigadora en este momento se encuentran aún investigando el hecho. Lo que tratamos por ahí de acreditar es de que si se trata de un hecho en el cual haya el dolo de alguna persona o bien se trate de algún tipo de accidente. ¿Es un vehículo el que incendiaron? Sí, por ahí también los compañeros de servicios periciales realizarían la labor correspondiente y son los encargados de decirnos si ese incendio fue a través de algún corto o bien si fue provocado. ¿El afectado menciona de algunas personas? De momento estamos a la espera de la presentación de la denuncia y de ahí partiríamos nosotros como agentes investigadores para darle el resultado correspondiente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Lamentablemente se registró un percance en donde una mujer y dos niños resultaron lesionados. Una camioneta con una mujer y dos niños a bordo volcaron sobre la carretera 57 cuando se involucraron en un choque triple a la altura del tronco mocho en Morelos, Coahuila. Trascendió que la conductora de nombre Berta, de 37 años, presentó varias lesiones en todo su cuerpo como esguince cervical, dolor muscular en femoral derecho, lesión en el tabique nasal y un golpe en el parietal frontal izquierdo. Además, comentó que sentía una molestia en la caja torácica. Mientras que los dos pequeñitos, Eduardo y Natalia, de 11 y 5 años respectivamente, también presentaron lesiones. Tras la volcadura, Eduardo, de 11 años, quedó policontundido y presentó dolor muscular en su brazo derecho. Por su parte, Natalia, de 5 años, presentó esguince cervical. Para médicos, trasladaron a la mujer y a los dos menores al Hospital General de Allende para su atención médica, trascendió que otro de los vehículos involucrados fue una camioneta propiedad de Comisión Federal de Electricidad, conducida por una mujer identificada como Laura. Según el reporte de las autoridades, el tercer involucrado no brindó sus datos generales, pero tanto él como Laura no fueron trasladados al hospital. La camioneta propiedad de Comisión Federal de Electricidad acabó con la parte frontal dañada, mientras que el otro vehículo quedó con daño del lado derecho en la parte trasera. Otro robo en Piedras Negras ahora fue en un expendio del Pambimbo en Villa de Fuente. Un solitario sujeto armado con un cuchillo robó con violencia el expendio del Pambimbo ubicado en la calle Carranza, en Villa de Fuente, y se logró apoderar de 4 mil pesos en efectivo después de amagar a la dependienta. El agente investigador del Ministerio Público, Juan Carlos Rivas Saucedo, manifestó que agentes de la policía iniciaron con las investigaciones. Contamos con el reporte de una señorita que el día de ayer informa a los compañeros de la Agencia de Investigación Criminal de un robo que sucedió ahí en las instalaciones de expendio Pambimbo, ahí en Villa de Fuente. Por ahí únicamente tenemos el dato que le robaron 4 mil pesos en efectivo y diversos productos de esa misma empresa. Estamos a la espera de la presentación de la denuncia correspondiente. ¿De qué manera se comenta el robo? También llega una persona, ahí fue una persona del sexo masculino, la cual portaba un cuchillo en su mano, con la cual intimidó a esta señorita para apoderarse de los objetos en mención. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El automóvil que fue utilizado en el robo fuera de Banorte, en la avenida Lázaro Cárdenas, era propiedad de un empleado de Racini que la mañana del atraco se lo llevaron. Después de las investigaciones que realizaron en torno al robo del automóvil Nissan Sentra Coro Azul, utilizado en el robo al cobrador Ubaldo N., se confirmó que fue robado una hora y media en el estacionamiento de Racini a Jesús Alfredo N., trabajador de la empresa y quien ya denunció el hecho. El agente investigador del Ministerio Público, Juan Carlos Rivas Saucedo, dijo que estaban a la espera de la denuncia formal del apoderado jurídico de la estación de servicio Santa Fe Multigas. Hasta ahorita se cuenta con, los agentes de la policía han realizado diversos rondines por el sector para tratar de ubicar por ahí algunas cámaras que nos ayuden con el esclarecimiento de los hechos. También se cuenta con, por ahí con la visita a los encargados de la gasolinera que nos han dicho que en el transcurso del día de hoy presentarán la denuncia correspondiente toda vez de que nos informan de que por ahí estaba pendiente de fijar cuál es el monto del mismo. ¿Todavía no hay personas detenidas? De momento aún no se cuenta con persona detenida, únicamente se cuenta hasta ahorita el dato de dos personas que participaron en ese evento y los cuales, como ya sabemos, ese día le causaron por ahí una herida al mensajero. ¿Se recuperaron un vehículo? Sí, tengo la información que los compañeros de la PEC el día de ayer aseguraron un vehículo, el cual hasta ahorita se han mandado a los agentes de la corporación aquí de servicios periciales para tratar de ubicar una posible huella o algún indicio en el mismo que nos ayude con la investigación. ¿Este vehículo fue robado al mismo día? Sí, tenemos hasta ahorita con el dato de que este vehículo fue robado ese mismo día, una hora y media antes del evento. Por ahí tenemos también ya ubicado el lugar donde cuál se robaron ese vehículo. De ese dato ya tenemos con una denuncia correspondiente que fue presentada también ya aquí en las instalaciones de la Fiscalía, en la cual el ofendido nos narra el hecho de cómo sufrió ese evento, ese robo. Para Superchannel 12, Armando Valdés. El gerente de la vecina ciudad de Igolpaz, Iván Morúa, señaló que el regreso de Igolpaz a Piedras Negras de forma peatonal por el Puente Internacional Nº 2 estará suspendido todo el año. Debido a que los trabajos para construir las nuevas oficinas del sistema de los puentes municipales se prolongarán hasta finales de este año, el paso de peatones hacia Piedras Negras seguirá suspendido para permitir que la maquinaria trabaje sin ningún problema, dijo el gerente municipal Iván Morúa. La obra que inició el año pasado costará 3.5 millones de dólares y se ubicará precisamente a un costado de las actuales instalaciones. Hasta ahorita sí. El propósito es mantener la zona lo más segura posible para la construcción de las oficinas del Puente 2. Si estamos viendo también cuándo sería lo más conveniente y lo más seguro para dejarlo, pero tratamos de evitar algún tipo de accidente, así que preferimos dejarlo de esa manera. ¿Cuánto faltaría para terminar la construcción? Tenemos anticipado para finales de este año, alrededor de diciembre, esperamos que se complete lo que es la construcción del edificio. Obviamente acá el 1 seguirá las 24 horas para ellos. Sí, así es. La decisión que tomamos fue dejar el puente número 1 para los peatones abierto porque entendemos la necesidad de que hay peatones que tienen que hacer su vida en cuestión de que tienen que hacer negocios, tienen que evitar familia o lo que tengan que hacer. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Protección Civil inició con la recepción de planes de contingencia para este 2023. Si bien estableció que la ley de protección civil ya no contempla que empresas, gaseras, gasolineras y otras tengan que presentar en los primeros dos meses del año sus planes de contingencia, el coordinador de la dependencia, Francisco Contreras, afirmó que en estos primeros días del año se están recibiendo esos manuales. Explicó que una vez que se recibe el documento se le hace la revisión respectiva y posteriormente, de manera aleatoria, se lleva a cabo la inspección física para comprobar que lo mencionado por escrito efectivamente se cumple o existe. El comandante Contreras Obregón destacó que establecimientos con menos de 1.500 metros cuadrados están exentos de presentar este tipo de planes de contingencia, aunque definitivamente sí es recomendable que apliquen medidas básicas de protección civil. El titular de la dependencia agregó, en el caso de las escuelas, sus directores ya pueden solicitar pláticas y programas de capacitación en la materia para de esta forma empezar a programarlas. Es anual, no es calendario, es decir, si lo presentan de julio, tiene un año de vencimiento o de vigencia. Y en ese sentido, bueno, pues estamos recibiéndolos, se revisan en documento y aleatoriamente se revisan físicamente. Es un documento que se expide con un candado donde se revisa efectivamente en documento, pero están sujetos a una revisión física. Por otro lado, decirles a los establecimientos chicos que no aplica el programa de prevención de accidentes, porque también son consultorías o capacitadores externos que tienen un costo. Hay algunas empresas grandes o establecidas aquí en la región que tienen algunos ISOs o bien que tienen que presentar ante otras entidades federales o estatales su programa de prevención y uno de los requisitos es tenerlo por parte de la autoridad municipal o del Estado en protección civil. Con imágenes y edición de Víctor Parlero para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Hemos llegado a la media del noticiero, no se vaya. Regresamos con el pago del predial por parte de la presidenta municipal de Piedras Negras y también ya hay un destapado para el próximo proceso electoral. Ya le diré de quién se trata. Nuestra región está llena de maestros, maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. A los cumplidos, Coahuila Silos Premia. Paga tus derechos de control vehicular y podrás ganar increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gov.mx o al Facebook de la Administración Fiscal. Consulta tu saldo, paga en línea e imprime tus documentos con firma electrónica o con tu formato de pago impreso acude a centros de cobro autorizados. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Para proteger tu medidor de bajas temperaturas, encima te decimos cómo. En un, dos, tres, vamos a proteger. El medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Paso uno, envuelve el medidor y las tuberías con periódico. Paso dos, cúbrelo, con bolsas de plástico envuélvelo. Paso tres, sujeta el forro bien, con cinta adhesiva o una cuerda también. Y ya, tu medidor está protegido del frío. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Gracias. 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 Muchas gracias. De parte de todo el equipo de República, feliz año nuevo de salud, amor y paz para todas sus familias. Por un 2023 en República. Gracias. Veintiséis minutos ya para que sean las nueve de la noche. La temperatura en los 19 grados centígrados, hoy por la mañana, la presidenta municipal de Piedras Negras, acompañada de funcionarios y de regidores, pagaron el predial. Con la meta de superar el 65% de cumplimiento que se tuvo el año pasado, que representó ingresos por 74 millones de pesos, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, realizó el pago de su impuesto predial. Al acudir acompañada de regidores y otros funcionarios que también cumplieron con su obligación, destacó que se ha instrumentado un esquema de cobro sumamente ágil para reducir al mínimo las filas y los tiempos de espera de los contribuyentes. Añadió que además se cuenta con personal para asesorar y orientar a los pagadores, así como galletas, café y agua para que el poco tiempo que se tardan estén lo mejor posible, a manera de agradecer el pago de sus contribuciones al municipio. Y es que según Treviño Galindo, el predial es el principal ingreso del ayuntamiento, razón por la cual se han instrumentado diversos incentivos para que más ciudadanos cumplan con su pago, además del 15% de descuento en enero. Detacho que también se ofrece el seguro contra desastres naturales gratis, así como el derecho a participar en el sorteo Ganas porque Pagas, donde se rifarán una casa, un automóvil último modelo y una motocicleta entre los cumplidos. Así es, están aquí requirores, están funcionarios cumpliendo con su obligación y así lo seguirán haciendo todos porque tenemos una agilidad en cuestión de pago también. Eso es muy importante para que la gente se sienta a gusto, que venga a pagar y que sepa que va a ser rápidamente atendido. Tenemos un sistema que cada día se mejora y que sigue siendo, porque ahorita no ves al principio las filas, sigue siendo la misma cantidad de gente que viene, pero ya está más ágil, entonces es más rápido que se salva. Y aquí los atendemos muy bien en la presidencia, también les tenemos cafecito, galletas, agüita, para que la gente también se sienta a gusto. Después de tener incentivos como el descuento del 15%, el seguro y participar en el sorteo. Así es, bueno pues este seguro que ha sido muy utilizado y muy necesario, que fue la administración de Fernando Curón que lo implementó, es el seguro de contra desastres y sabemos que tenemos una cobertura hasta 100 mil pesos y también en enero, bueno enero, febrero y marzo cubre el seguro. Cuando pagas en estos meses, igualmente en enero pues tienes un 15% de descuento, en febrero el 10% y en marzo el 5% de descuento. Sobre los incentivos que tenemos, el año pasado fue la repa de un carro, de una motocicleta y una televisión, en esta ocasión nada más estamos esperando ya el permiso de gobernación, pero ya lo tenemos todo listo, es una casa, el primer lugar, el segundo lugar un carro y el tercer lugar una motocicleta. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Medios estatales adelantaron la renuncia de Norma Treviño para participar en la próxima contienda electoral, pero ella hoy lo negó. Aunque este lunes pasado ya había asegurado que se mantendría en el cargo, la presidenta municipal de Piedras Negras tuvo que volver a abordar el tema, luego de que medios de comunicación en Saltillo afirmaran que va por la diputación local. Norma Lucil Treviño Galindo aseguró que se siente honrada por las voces que la señalan como posible abanderada de su partido, el revolucionario institucional, para contender por un escaño en el Congreso del Estado. Pero, dijo, son solo rumores. Y es que si bien admitió que también a ella le han llegado muchos comentarios en ese sentido, hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal para participar, pero de cualquier manera, en caso contrario, respetuosamente declinaría la posibilidad. La presidenta municipal reiteró que precisamente es por el respeto a la voluntad popular, al compromiso que hizo con la ciudadanía y con su familia por los tres años como alcaldesa, la razón por la que no solicitaría licencia ni dejaría el cargo. Treviño Galindo aseveró que ama a Piedras Negras, su tierra, y quiere lo mejor para la ciudad y para la gente, por lo cual continuará con su mandato como alcaldesa por los dos años que le rezan al frente de la administración municipal. No, definitivamente sí, sí he escuchado algunos comentarios y les agradezco mucho que piensen y que me vean como una opción para estar en el Congreso, pues es un honor para mí que se me tome en cuenta, pero definitivamente no me voy para diputada local, para, bueno, candidata, no, de ninguna manera, con mucho respeto y, pero más que nada es el respeto a la ciudadanía, que hice un compromiso directamente con todos los ciudadanos, con las familias y con mi familia. Hice el compromiso de estar aquí estos tres años, claro, con el favor de Dios, para hacer este trabajo y esta labor por Piedras Negras. Yo amo Piedras Negras, quiero lo mejor para nuestra ciudad y para las familias. Definitivamente son rumores. Yo me quedo como presidenta municipal porque así, así lo votó el pueblo. ¿Su partido no le ha invitado? ¿Le ha propuesto? ¿Mande? ¿Su partido le ha propuesto? Nadie me ha propuesto, nada más porque escucho lo que se comenta y la verdad que, pues no, son rumores solamente, yo me quedo como presidenta municipal. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. El PRI Piedras Negras no ha recibido la convocatoria para aspirantes a la diputación local. Mientras que la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional publicó el lunes la convocatoria para los interesados en buscar la candidatura tricolor a la gubernatura de Coahuila, la de diputados locales aún no se recibe en Piedras Negras. Emanuel Flores Farías, dirigente del comité municipal de dicho partido en esa frontera, reveló la anterior al ser cuestionado sobre si ya están recibiendo papelería o interés de militantes que busquen ser abanderados al Congreso del Estado. Afirmó que están a la espera de que la dirigencia nacional o estatal les envíen la convocatoria o en su defecto las instrucciones para cómo proceder, toda vez que son los comités municipales quienes recibirán los registros de los aspirantes. En tanto, Emanuel Flores adelantó que en lo relativo al proceso para candidato a gobernador, este será abierto no sólo a los militantes, sino también a todo aquel simpatizante que quiera participar, ya que incluso habrá pre-campaña. Todavía no hemos recibido alguna noticia de los diputados, sabemos que también pues obviamente va de la mano, entonces estamos esperando los tiempos para eso. Lo que sí es que esto del candidato a gobernador, pues se puede decir que ya está arrancándose, vamos a tener una campaña interna de nuestro partido que pues obviamente iniciará el 14 de este mismo mes y será un espacio, una campaña de un mes donde el 12 de febrero se estará eligiendo pues ahora sí ya el candidato de nuestro partido, así que pues vamos a esperar los tiempos y será una campaña, como lo vuelvo a reiterar, de un mes. Las personas interesadas en la candidatura a gobernador se registrarían en Saltillo. En Saltillo, así es. ¿Con los diputados, sus candidatos a diputados locales? Sería aquí, como lo vuelvo a reiterar, estamos esperando los tiempos para que nos digan a eso. Lo que sí también quiero comentarles y aprovecho que están aquí Armando y el resto de los medios, es que hace un mes exactamente tuvimos nuestra campaña y elecciones de consejeros municipales y estatales y en esa nada más participaron nuestros militantes. En esta ocasión, cuando sea la campaña, bueno, la pre-campaña se puede decir para elegir al candidato a gobernador, militantes y simpatizantes van a poder participar abiertamente. Entonces, bueno, conforme vayan pasando los días ya tendremos más información, sin embargo, hasta ahorita es todo lo que tenemos, esperando que la próxima semana ya podamos tener el registro oficial del que va a ser o los que vayan a ser precandidatos en esta ocasión. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Bueno, precisamente hablando de partidos y de política, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció a Armando Guedena Tijerina como precandidato único a la gubernatura de Coahuila. Durante el evento, además, se ratificó al lagunero Luis Fernando Salazar como coordinador general de la pre-campaña que iniciará el próximo 14 de enero. En ese sentido, Mario Delgado aseguró que todo está listo para iniciar la pre-campaña, que será el primer paso de la llegada y consolidación, dijo, de la 4T en Coahuila. 8.43 en la noche de este jueves. Se normaliza ya la operación de Simas, tras un problema registrado a inicios de esta semana. Con guardias las 24 horas del día, que están monitoreando el nivel de sedimentación que se presenta en las plantas potabilizadoras, el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento se mantiene al pendiente de que dicha situación no afecte el suministro. Lo anterior luego del daño que dicho fenómeno provocó en los filtros de las plantas y que derivó en la suspensión del servicio a 61 colonias de la ciudad. La noche de este lunes pasado, declaró el gerente del organismo operador, Guillermo Ruiz Guerra. Apuntó que la instrucción que ha girado la alcaldesa Norma Treviño es la de reforzar las labores de monitoreo, así como también contar con personal adicional de guardia para actuar de manera inmediata cuando se presente esta o cualquier eventualidad. Asimismo, Guillermo Ruiz Guerra apuntó que se están programando las labores de mantenimiento anual de las diferentes instalaciones del sistema que también ayudan a prevenir o incluso detectar a tiempo situaciones que pongan en riesgo el abasto. Fue un tema que se controló aproximadamente a las 4 de la tarde tuvimos la falla donde empezaron a vaciarse algunos tanques elevados. Para las 12 de la noche ese día ya teníamos la situación al 80% controlado, solamente fue esperar la madrugada para que el día martes de la mañana, a las 7 de la mañana, ya amaneciéramos todos con el agua totalmente regularizada. ¿Qué estamos haciendo ahorita en estos momentos? Estamos redoblando esfuerzos, estamos dejando guardias, siempre tenemos guardias, pero estamos dejando más supervisores para poder estar pendiente y que podamos tener el servicio garantizado como lo hemos tenido en estos últimos años, que se llama piedraneras, con sus diferentes fallas que tenemos, que son acontecimientos que fortuitos lo podemos llamar de esta manera cuando tenemos algún tema eléctrico también en alguna bomba, en algún rebombeo, que probablemente por algunas horas podamos no tener agua en algún sector de la ciudad. Sin embargo, la planta está preparada, el mantenimiento ya se le ha estado dando correspondiente cada una de las plantas para poderlo llevar a cabo. No lo hemos podido hacer, el mantenimiento completo, siempre el año pasado empezamos a mediados de enero, cuando se empieza a sentir más el frío, ¿por qué? Porque no podemos tampoco parar las plantas potabilizadoras, aprovechamos cuando hay menos presión en la ciudad para poderle dar este buen mantenimiento a las plantas. Sin embargo, ahorita están en buenas condiciones para poder llevarlo y poder llevar a cabo el servicio del suministro de agua potable para todos los ciudadanos de piedras negras. La alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, desde un principio estuvo al pendiente y hasta el día de hoy, todos los días monitoreando que las plantas sigan funcionando de manera adecuada. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 14 y las 9, hacemos una pausa, ya en la última del noticiero. Volvemos. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González y asociados, somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y asociados. Patiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuo Derm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica. Te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya estuvieras cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Superdulcería Salas es más que una dulcería. Es perseverancia, dedicación, prestigio, innovación y tradición. Es historia. Generación tras generación, siempre presente en tus momentos importantes. Visítanos en Rayón, número 200, Zona Centro. Y Avenida Industrial, número 500, Colonia Vista Hermosa. Superdulcería Salas, somos tu dulce tradición. En Merco, supera la cuesta con nuestras ofertas. Huevo Blanco Mi Marca tapa con 30 piezas a 64.99. Plata Nochea pasa a 14.99 el kilo. Murida de res 80.20 a 96.50 el kilo. Y filete de mojar de granja a 87.50 el kilo. Vigencia el 9 de enero. Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas. Mañana habrá un evento masivo en la Gran Plaza. Se celebra a los Santos Reyes. Y obviamente habrá una mega rosca. Ya todo se encuentra listo para que este viernes se den por cerrados los festejos navideños y de fin de año con la mega rosca de Reyes, esperando contar con la asistencia de miles de familias y sus hijos a la Gran Plaza. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, declaró lo anterior y afirmó que se ha preparado un gran evento para que la ciudadanía disfrute de esta celebración muy tradicional en nuestro país. Recordó que se contará con casi 6.000 juguetes para repartirse entre los niños asistentes. Además de rosca, chocolate y champurrado para todos los que se den cita a partir de las 5 de la tarde en el corazón de la ciudad. También habrá dulces, concurso de la rosca gourmet, cuentos, espectáculos y mucho más para que las personas de esta ciudad y quienes visitan esta frontera disfruten de un momento agradable, 100% familiar. Así es, bueno, cordialmente invitados a todos los ciudadanos de Piedras Negras, a la gente que visite nuestra ciudad, en la Gran Plaza ya para cerrar los festejos navideños. Desde las 5 de la tarde, ahí los esperamos mañana, si los quieren, mañana viernes, mañana viernes, a partir de las 5 de la Gran Plaza, tendremos muchas sorpresas, espectáculos, bailes, cuentos para los niños, regalitos, dulces y pues la rosca, ¿no?, importante que nos hace la Universidad de Iscaya. Muchas gracias a ellos, siempre participando y también habrá un concurso de la rosca gourmet. Así es que, bueno, vamos a comer rosca mañana ahí en la Gran Plaza, si Dios quiere. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. En Piedras Negras avanza el programa de escrituración. La Delegación Regional de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra de Coahuila viene avanzando en el programa de escrituración en los diferentes sectores, incluyendo aquellos que tienen apenas unos cuantos años de haber sido creados. Mauro Ornelas, titular de la mencionada dependencia, informó lo anterior y destacó que este tipo de acciones se facilitan gracias a que el municipio, como autoridad, cuenta con el poder de ciertas colonias para poder escriturar sus predios. Mencionó que algunos de los sectores en los que la CERTUC podrá llevar a cabo la escrituración de manera directa son 24 de agosto, Ampliación 24 de agosto, Los Pinos, Ejido, Piedras Negras y las Misiones, entre otros. Ornelas Gutiérrez dijo que paralelamente se continúa el programa de escrituración en la segunda etapa de la Colonia de las Alocarnas a bajo costo, para lo cual pueden dirigirse a las oficinas de CERTUC, ubicadas en el área comercial de Plaza de las Culturas. El municipio tiene algunos poderes de ciertas colonias, te pongo un ejemplo, 24 de agosto, que estamos trabajando con ellos para poder llevar a cabo ahora sí que los mecanismos y darlas de alta por medio de la Dirección General de CERTUC y lograr que nosotros podamos escriturarles a esas personas. Hay mucha gente que se quedó sin escrituras, ya con la plática previa con la gente del municipio, con la alcaldesa, con el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Kelme, pues buscar que les demos esa certeza y es el trabajo que vamos arrancando este 2023, es lo que estamos enfocados para poder ayudar a esa parte de la ciudad que es ampliación 24 de agosto, 24 de agosto, los pinos, tejido piedra negra, las misiones, por mencionarte algunas. Seguimos trabajando también acá con ampliación Lázaro Cárdenas etapa 2, todavía nos faltan muchos predios por escriturar, aprovecho tu medio y te agradezco la entrevista, para que la gente se acerque, todavía estamos en esa misma cantidad que son alrededor de 16 mil pesos, más la escritura serían en promedio 18, 19 mil pesos que pagaría la gente para poder regularizar sus viviendas. Los invitamos a que acudan aquí a las oficinas. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8 de la noche con 53 minutos. Bienvenidos a esta última emisión de la Autoridad en el Tiempo. Bienvenidos aquí en Talazócalo Nocturno. En este momento la temperatura en los 19 grados Celsius. Para el día de hoy la temperatura desciende a los 11 grados Celsius, con vientos de 5 a 10 kilómetros por hora, con el cielo despejado. Para los próximos 5 días, la temperatura del día viernes, la máxima de 25, mínima de 14, con el cielo parcialmente soleado, con vientos de 35 kilómetros por hora. Para el día sábado, temperatura máxima de 21 grados Celsius, mínima de 12, con el cielo nublado, con 20% de probabilidades de lluvia. Para el día domingo, la temperatura asciende a los 22 grados Celsius, mínima de 10, con vientos de 15 kilómetros por hora, con el cielo parcialmente soleado, y para el inicio de semana, día lunes y martes, la temperatura entre los 23 y 24 grados Celsius, mínima que se mantiene en los 10 grados Celsius, con el cielo soleado y vientos de 10 kilómetros por hora. Por el momento es toda la información de la noche de la Autoridad en el Tiempo. Que tengan bonita noche. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Cinco minutos para que sean ya a las nueve. Nos vamos. Gracias por su atención, Janet Magadán, que estuvo con nosotros en El Clima, por supuesto. Y Anto Amaro con nosotros. Quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Buenas noches. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. Música Gracias por ver el video.